¡Hola! Mi nombre es Alex y esta es mi historia. Mi sueño siempre fue rehabilitarme, pero cada vez que despertaba, volví a mi realidad. Una mañana después de despertar, decidí plasmar mi sueño en un dibujo, donde trazo tras trazo creaba mi futuro. Al terminar el dibujo, me aferré a él y me propuse hacerlo una realidad. Con Dios de mi mano. En el camino recibí humillaciones por depender de otros y abusos por mi situación física, pero en aquellos momentos me acordaba de mis sueños y mi espíritu decía dentro de mí, tu condición no es tu posición. Una tarde salí entusiasmado a un internet, escribí una carta y la envié a fundaciones, alcaldías, gobernación y a empresas privadas. Pero sus respuestas me entristecieron y me llenaron de rabia, porque me preguntaba, si los que tienen y pueden, no ayudan al que no tiene, para que la abundancia, si te cuesta solidarizarte, por el otro. Días después a mi habitación, llegó una carta, donde leí palabras que hacían realidad mi sueño. Una fundación estaba interesada en rehabilitarme. En ese momento, supe que Dios siempre estuvo de mi lado. Desde ese momento hasta hoy, mis sueños se ven haciendo una realidad, donde rodeado de fe, amor, médicos y máquinas, mi vida se hace independiente cada día. Gracias Dios, contigo los sueños se hacen realidad. Música Muzie Gracias.